Bueno amigos, hoy estoy aquí en San Cristóbal Bolívar, estoy aquí acompañado de la señora Ana. Ella ha venido haciendo actividades sociales, me quiere mostrar aquí unas personas que están en alto grado de riesgo, pero cuando hablamos de riesgo hablamos de todo tipo de riesgo, social, material, incluso espiritual. Entonces la señora Ana me habló y bueno ya estamos aquí con la intención de mostrarles un poquito sobre esta gente y bueno porque queremos aportar en lo posible nuestro grano de arena y bueno queremos que este video que vamos a mostrarle a continuación pueda llegar a los ojos, a los oídos y a los corazones correctos para que estas personas puedan recibir la oportunidad que se merecen. Entonces, acompáñenos. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. Les presento al señor Harold Salas de Vela Zabalza. Mucho gusto. Y el señor Guzmán Orozco. Mucho gusto. Mucho gusto, Harold Salas. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bueno, aquí llevándolas. ¿Quiénes son los integrantes de este hogar? Nuestro hogar, el integrante de este hogar principalmente es la cabeza de hogar, que es el señor Guzmán. Guzmán Orozco. Y güera de Guzmán Orozco, yo tengo cinco, cuatro varones y una hembra. ¿Qué son? Manuel, Jesús, Enyel, Ángel y Llana. La ayuda que uno necesita principalmente es la parte de arriba del techo, o sea, en las condiciones que vivimos, o sea, en lo que la gente nos pueda ayudar. Ah, porque tampoco le vamos a exigir a la gente de que no, que la gente nos quiera ayudar. Una hojita de zinc, un pedacito de mantón para acomodar, o sea, que cualquiera cosita, cualquiera cosita que le den a uno, uno lo recibe. Uno recibe, yo lo que me den yo lo recibo. Ahorita llovió y moviendo, moviendo las camas para otro lado, antes no le caiga el agua, porque tenemos todos los colchones mojados. Todo esto para que se llueve, porque están los pedazos estendidos, todo eso se moja por ahí. Ahorita cayó un agüita, pero no fue muy fuerte, ¿no? Pero cuando llueve, cuando llueve duro, o sea, todo, hay que amontonarlo en un lado porque todo se moja. Todas las cosas se mojan. Todas las cosas se mojan. En las cuatro camas duermen los siete. Allá duermen los varones, aquí nos dieron esta camita ayer. Allá duermen los varones. Allá, aquí en esa camita. Exacto, allá aquí nos dieron esta camita ayer para la niña, para ponerla a dormir sola, porque estaba durmiendo con nosotros y ella no puede estar durmiendo con nosotros. Le armamos una camita aquí, así como puedes ver. En un espacio corto, pero ahí vamos. Al menos no hay tanto color de succión. Esto es de azúcar, señora. Esto es de azúcar. Esto aquí es la cocina, ¿no? Sí, la cocina. Cuando llueve, todo esto aquí, todo esto aquí, como puedes ver, todo esto aquí se moja, porque son pedacitos de tecnic, recortes de tecnic, y todo esto aquí se moja. Por acá no tienen servicio. Nada. Bueno, pero aquí, digamos, aquí se bañan, ¿no? Sí, yo ahorita no me estoy bañando ahí, porque como está todo, el señor está limpiando aquí para hacerme un baño más para acá, o sea, limpiando todo eso ahí. Y para cuando son las necesidades. Y para cuando son las necesidades. Para el monte. Van para el monte. Van para el monte. Vamos. 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 Vamos a hacer nada. Vamos, vamos a hacer nada, de demostrarnos, de между maldad. Vamos, sipacitos y cernas, deGrando y arikan. Todo lo que tenga que ver con el campo. Todo lo que tenga que ver con el campo. Mira, sembra yucan, sembra maderas, patas, melón, arroz, millד, zorstones y todo. Un poquito. Ya cuánto? Ya, ya usted tiene ya experiencia bastante? Sí, Señor. Ya, cuánto? Pues, como cuántos tiempo? Primero. Yo nací en agricultura con mi abuelo, a los 11 años ya yo sabía hacer, sembró un maíz, limpió un maíz. O sea, lo que tienes es experiencia, ¿no? Sí, señor. Estamos aquí en la vivienda de la familia Orozco Zabalza. Yo me he tomado el interés de llegar hasta esta familia porque veo en la condición en la que viven, veo, me duele la necesidad que tienen los hijos de esta señora, que tiene este hogar más que todo, esa señora con sus hijos en condición de riesgos de droga. Me interesa el tema de ellos porque son jóvenes que todavía pueden aportarle mucho a la vida, pueden ser útiles para ellos y para la sociedad. Y me tiene bastante, de verdad que me tiene bastante conmovida la situación de este hogar porque no es uno solo, son cuatro, veo el sufrimiento que tiene esta madre. Por favor, le pido a todo el que pueda ver este video que colabore con esta causa, colabore con este hogar, que colabore con esta familia porque de verdad que como esta familia hay muchas en este municipio y somos bendecidos para bendecir y que Dios nos bendiga, Dios bendiga a todo el que ve este video y a todo el que tenga la voluntad de aportar su granito de arena para esta familia y para todas las familias que hay en toda la comunidad de San Cristóbal, en extrema pobreza. Buenos días, señor Wilson. Buenos días. ¿Cómo está? Que Dios le bendiga. Igualmente, gracias. Buenos días, señor Wilson. Buenos días. ¿Cómo está? En el momento usted hablaría de que en la situación que vivo, mira, vivo aquí en esta piecita, yo estoy ya bastante corto de vista, me hicieron una operación en un ojo y me ha ido funcionando, pero ha sido poquito porque la ayuda ha sido poca. Está en discapacidad, está discapacidad. Estoy discapacitado prácticamente porque no veo como para yo defenderme yo solo. Y en las condiciones que vivo aquí, no tengo baño. ¿Podemos entrar? Sí, cómo no. Bueno. Y adelante. Y aquí tengo el baño aquí mismo, me baño aquí. ¿Aquí se baña con los tanques? Con los tanques estos, la necesidad la hago en una vacinilla y la he hecho allá en el monte. Así como puedo. Y como usted ve, en las condiciones no tengo baño, no tengo nada así. Lo que tengo acá mismo. Y la alimentación me la da una prima hermana mía, una prima segunda mía. Que yo voy a ir como allá y ahora que siempre no me dejan de traerme el almuerzo del comedor, pero me traen los cinco días de la comida del comedor porque la señora Marta vino por aquí y me inscribieron porque aquí pocamente vienen a hacerme visitas sociales. No estoy en ningún subsidio, no tengo ninguna ayuda así económica. Tengo que estar pidiendo para comprar, que si la pasta de dientes, que si el jabón y eso. Lo que los vecinos me ayudan, ahí ayuda en ese sentido. Con lo que puedan los vecinos así. Y las condiciones que vivimos que no son las mejores prácticamente porque para una persona descapacitada como yo no es para que estuviera viviendo en estas condiciones. Bueno, en el invierno parece que la brisa no sopla y entra el rocío del agua cuando viene de conviento por medio de las carpetas que no son adecuadas para las paredes. Y como usted ve, la necesidad que me ha tocado padecer, me ha dado duro con el invierno y me ha tocado padecer. Bueno, me gustaría que me ayudaran bastante más en la vivienda, adecuarla más, algo que yo tuviera mi baño, tuviera otras cualidades mejores para yo desplazarme para mi necesidad ya. Unas ayudas para en el sur, sean los subsidios porque no los tengo, no las tengo para comprar mis cosas personales. ¿Y cuando se enferma, cuando tiene? Cuando me enfermo, yo voy a la imprima y ellas me ayudan, me llevan allá a la mutual, porque en eso sí estoy, en la mutual. Sería obvio que no estuviera, no, estoy. Se lo ha llenado de monte, ¿no? Sí, porque ya lo había mandado a limpiar tres veces, pero no tengo ahora como para. Ni para pagarle a alguien que eche una limpia. Ni para pagarle a alguien que eche una limpia. Se le puede meter una culebra, que no le permite una cosa. El sanitario, ¿sabes? Eso es lo más que nos da en un ser humano. Prácticamente aquí la ayuda que tengo es poca y otros que me tienen como abandonado también el municipio prácticamente aquí. Es una cosa que es horrorosa. ¡Gracias! ¡Gracias!